¡Cabrides! ¡Cabrides! Ellos llevan las llaves que abren todos los caminos, todos los continentes y todos los océanos. ¡Aliento a los protagonistas! ¡Vamos! ¡Algonsor! ¡Aliento! ¡Cabrides! 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 ...en un cartón pueblo del pueblo local. ¡Cabrides! ¡Cabrides! ¡El y ella! ¡Nuestra protagonista! ¡El chico, un hombre y una mujer caminar! ¡Y luego miles! ¡Cabrides! ¡Se le unieron! ¡El que viene! ¡El que viene! ¡El que viene! ¡El que viene! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos los caminos! ¡Todo lo confluyente! ¡Todo lo confluyente! ¡Aliento, aliento lo confluyente! Gracias.